¿Qué tal, Jawi? ¿Ah? ¿Estás esperando el cuento de hoy? Pues este cuentito, Jawi, me lo palabreaba mi abuelo, ¿y este? ¿Por qué nadie se dé por aludido? Pues quiero aclarar que esto sucedió en Honduras. Sucedió, bueno, hace mucho tiempo, ¿y este? Hace mucho tiempo. No fue aquí en Nicaragua, claro. No fue en Nicaragua, fue en Honduras. El cuentito es El General Guarito. Ese es el cuento de ahora, amigo. El General Guarito. Y aquí les va. Óiganlo, óiganlo. Y me reportan lo que vayan encontrando. Busquen joyas en los roperos. Busquen reales. Todo lo que hayan. Esta gente salió en carrera y lo dejó todo abandonado. Qué barbaridad. El General. Sí. Hay 20 botellas de guaros. ¿Qué es usted? Qué pregunta más pendeja la tuya, hombre. Dejen cualquier cosa menos el guaro. Acuérdense que a su general le gusta mucho el aguardiente. ¿Qué oyeron, verdad? Dicen que los tiempos vuelven. Pero... En aquellos tiempos en Honduras, como en Nicaragua, se hicieron muchos generales de dedo. Uno de ellos era este general Almendare. A quien la gente le decía el General Guarito porque era rechartarse guaro, amigo. Bebía guaro todos los días. Bueno, pues. El general este se hizo famoso por sus tropelías en tiempos de las revoluciones. Así y deshacía, amigo. Como quien dice así a chanchadales, pues. La cosa es que al final se salió bien parado. Y lo dejaron de comandante de un pueblo. Un pueblo de Honduras, si les recuerdo. Y allí, como les digo, hacía lo que quería. Sargento Lanusa. Llega, señor. Así me gusta que se cuadre, pendejo. Bueno. Ya son... Más de las nueve de la noche. Hay toque de queda. Señor, si me permite. Faltan quince minutos para las nueve. Si me vuelve a corregir, lo mando preso, sargento. Hasta luego. Digo que son las nueve y son las nueve. Vaya y traiga preso a todo aquel que encuentre por la calle. ¿A todas? Es prohibido transitar después de las nueve de la noche. Sí, señores. Noches del mundo, ¿oyiste? Y cuando ayer era medianoche, oí lo que decís. Oí, oí. ¡Rargento! Diga, señor. Cuádrese bien, pendejo. Ya estoy cuadrado. Dígame una cosa. ¿Cuántos guapotes cayeron hoy? Pues, cayeron cinco, señor. Cinco campesinos, señor. Ya no le pregunto si son campesinos o no. Digo que ¿cuántos cayeron? Bueno, pues cayeron cinco, señor. Ahora, ¿son liberales o conservadores? Gallo Pinto, señor. O sea, ya unos liberales y otros conservadores, señor. Muy bien, muy bien. O sea, rico, a él le mira como... Vaya con... ¿Qué está diciendo? No, yo decía que ese abroso se le ve como... ¡Cuádrese, pendejo! Vaya con ellos. Y denle agua al macho. Señores, estos presos son gente inocente, hombre. Es un pasillo. Si me vuelve a contradecir, sargento. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me lo imagino. Pues si se lo imagino, va a suceder más pronto. Lo mando junto con ellos. Por eso. Por eso no me gusta que me contradiga. Vaya ahorita con ellos y a darle agua al macho. Muy bien, mis señores. ¡Einto, feralta! Vaya ahorita con ellos y a todas las realidades. ¡Einto, feralta! La Hora, 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 la Hora... ¡Einto, feralta! ¡Einto, feralta! Amigos, darle agua al macho significaba llevar a los presos a un potrero Y ahí ponerlos a abrir una zanja Y luego, luego a fusilarlos Imagínense ustedes amigos, imagínense ustedes ¿Ah? Eso era sencillamente darle agua al macho en el lenguaje brutal del tal general Guarito amigo Siempre que se embolaba, hacía aquello Y se embolaba todas las noches, imagínense, imagínense No me gusta estar manteniendo vagos No señor, eso no se puede Todo el que aquí cae preso tiene que ir a darle agua al macho Yo les voy a enseñar lo que es tener autoridad en el pueblo Yo les voy a enseñar, jodido Se pueden imaginar ustedes Las angustias que vivía aquel pobre pueblo amigo ¿Se imaginan? Así ha sido siempre Los pueblos son los que aguantan el maltrato de malos militares, ¿verdad? No solamente en Honduras, en todas partes El indio es el que paga el maipicado amigo El caso es que poco a poco la gente se fue acostumbrando a no salir de sus casas Ya nadie salía ni a las cinco de la tarde siquiera Porque sabían que podían caer presos y no volver Y lo peor era que el tal general Guarito seguía bebiendo todas las noches Y cuando bebía pues le encantaba mandar al sargento a darle agua al macho Pero como no habían caído presos últimamente pues No había quien mandara a darle agua al macho, imagínense ¡Sargento! ¡Sargento! ¡A la orden, mi general! ¡Cuádrese! Yo estoy cuadrado No, ahí no está cuadrado, ahí está rectangular, pendejo Estoy desnivelado, entonces ¿Cuántos hay? Ninguno, señor La celda está vacía ¿Cómo dice, hombre? Está vacía la celda No me está mintiendo, sargento ¿Estás seguro que no hay ningún guapote? Bueno, presos, como quien dice, pues Enemigos del gobierno, pues Le he preguntado si hay o no presos Bueno, presos propiamente, pues ¡Hable claro, sargento! ¿Hay o no hay presos? Hay uno, solamente uno ¿Y hay? Suficiente Suficiente para que pueda ir usted ahora mismo A darle agua al macho Es que es Barriloche el que está preso, hombre Bariloche A mí no me importa que sea Barriloche o Barrileche Es que permítame decirle, hombre, mi general, hombre El único preso que hay es Barriloche Si le decimos a su chofer, Onofre Hueste, hombre ¿Onofre? Sí, su chofer, hombre ¿Y por qué está preso, Onofre? Usted lo mandó preso hoy porque, digamos, pues Al carro se le bajó la llanta, hombre ¿No se acuerda? Bien merecido se lo tiene Muy bien Bueno, sargento, vaya con él Y dale agua al macho Pero, mi general ¡Obedezca, sargento! Vaya, dele agua al macho Tal como le digo ¡Obedezca! Sí, señor Insufracto voy ¡Obedezca! 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 El inocente chofer del general Guarito La noche fue mandado a darle agua al macho, amigo Auténtico El sargento no tuvo más que obedecer las órdenes Por otra parte, pues el general Guarito siguió bebiendo guaro hasta que lo venció el sueño, ayer Hasta que lo venció el sueño Bueno Al día siguiente se levantó el general como a las Como a las ocho de la mañana, amigo Con una cara De pocos amigos como siempre No se acordaba de nada Palabra que aquel bestial general Se volvía loco cuando bebía, amigo Cuando bebía guaro Tenía más de cien muertos encima el pobre Bueno Se levantó y le dijo al sargento Sargento Señor, ¿cómo no? Al orden Dígale a mi chofer o nofre que saque el carro del garaje Porque vamos a ir a Danly Usted perdone, general Pepe Pepe Pero es su chofer ¿Su chofer qué, sargento? ¿Le pasó algo? ¿Dónde está o nofre? Buenas noches, general Anoche usted me ordenó que le fuera a dar agua al macho Y el único preso era él, hombre Usted lo puso preso porque una llanta pues se le ponchó Y ahí pues sí, pues sí Hombre, hombre No me acuerdo de nada No me acuerdo De modo que mi chofer Le dimos agua al macho con él, mi general Pobre Bariloche Y tan bueno que era Pobrecito Pero fue ahora el nubia Bueno, bueno, bueno Yo no recuerdo nada Pero si eso pasó Pues ya pasó Ya pasó Voy a tratar de beber un poco menos O nofre tuvo la culpa Por andar dejando que el carro Se le bajara la llanta ¿Verdad, sargento? Bueno, pues sí Tuvo la culpa de Onofre, ¿verdad? Pues sí ¿O no? No, 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 le pregunto Que sí o no Pues sí, 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 mi general Es verdad Él tuvo la culpa ¿Para qué ando haciendo esas bandidencias, hombre? ¿Por qué dejó que se punchara la llanta? Que soy yo más baboso ¿Qué es ese, ah? Bien, sargento Consígame otro chofer inmediatamente Y ya sabe Onofre Fue transferido a la costa norte ¿Estamos claros? No, no, no Que sí, estamos claros Pues sí, mi general Sí, mi general Claro que sí Todo el tiempo Sí, mi general Sí, mi general No, no, no ¿Qué te parece, Javi? ¿Qué te parece, hombre? El cuento es auténtico, ¿oyiste? Sí, hombre, sucedió allá por los años 1930, hombre En Honduras Cuando empezaban a salir los primeros carros, hombre ¿Ah? Imagínate clase crueldad, hombre Mandar a matar al pobre chofer porque se le había ponchado la llanta Ese era el colmo ¿No lo creyés? Te quedabas con la boca abierta, ¿verdad? ¿Ahora? Sí Ahora, hombre, pues no me doy cuenta Aunque estoy recibiendo montones de cuentos Que tendría que leer para darme cuenta Si los podemos palabrear aquí, ¿oyiste? ¿Ah? Vamos a ver Vamos a palabrear algunos de los nuevos ahora Porque eso fue de 1930 Mmmmm Cuando se amarraban los perros con chorizo, hombre ¡Ahí nos vemos, Abueli! ¡A lař tenemos! ¡Á, no nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡A laásубra! ¡Our be diffusa está bien ¡Ahí nos vemos! ¡Suscríbete a ésta fШ ¡A lamuza es B thena! Gracias por ver el video.